Podemos poner el ejemplo también de la Comunidad de Madrid, en donde se están dando a bajar todos los impuestos propios, todos los impuestos, digamos, concedidos a la Comunidad de Madrid y que por tanto puede bajar y al mismo tiempo está recaudando más. Es decir, esto es la conclusión que se puede extraer del ejemplo que nos proporciona la Comunidad de Madrid con políticas liberales a nivel económico que está aplicando, es que se puede bajar el esfuerzo fiscal, también la presión fiscal y al mismo tiempo recaudar más. Y esto es algo que parece que no entiende el gobierno de España, siguiendo con su ideología socialdemócrata, socialista, keynesiana o como queramos decirlo. En todo caso, a mí lo que me preocupa es que tengamos un gobierno que en el fondo no quiera atajar la economía sumergida, que por desgracia representa un importante porcentaje del PP español. Y esto es evidente que es así, que hay que atajar, que hay que controlar la economía que va al margen de la ley, la economía sumergida por tanto, pero es que realmente el gobierno de España lo que le interesa es hacer valer su marketing político, pues su lucha contra los ricos. A mí lo que me preocupa es que tengamos un gobierno que se preocupa. Estamos en periodo preelectoral, efectivamente. Pero lejos de preocuparse por los que son menos ricos, por los pobres y para que, por tanto, lleguen a la categoría de ricos, pues se preocupa por los ricos. Y a mí esto me asusta. Lo que tendrá que hacer un gobierno es preocuparse por el nivel de pobreza que existe en España, que es muy elevado en comparación con países de nuestro entorno, preocuparse de por qué estamos cayendo cuatro puntos de per cápita, por ejemplo, o preocuparse por qué somos líderes de la OCDE en desempleo, ya no os cuento de la Unión Europea. Es decir, en eso se tendrá que preocupar el gobierno en por qué hay tantos ricos. Lo preocupante son los pobres y que tengan esa situación de pobreza, yo creo. Ha puesto un ejemplo.